Ahora ella está buscando que yo la mate, porque cuando yo le pedí ayuda, ella era la primera que me hundió. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú la mataste a ella? Una garata ahí, con un machete. ¿Están bien discutiendo ustedes? ¿Y qué sucedió? ¿Por qué llegaste tú a tener que matarla? ¿Qué te hizo que tú la mataste? Pidiéndole que dejar un trabajo y ella nunca quiso. ¿Ella trabajaba en una casa en la calle? No, en una casa de familia, pero de noche. ¿Por qué no la dejaste? ¿Tú la mataste? Que lo dejara, ella tenía uno de día. ¿Eh? Ella tenía un trabajo de día. Mi mamá está muerta. ¿Y cuál es el número suyo? Mi mamá está muerta. ¿Dónde está la mataste a ella? Mi mamá está muerta. ¿Por qué tú andas? ¿Qué haces?